Por continuar con nosotros en Telepacífico Noticias, la unidad de renta del Valle del Cauca iniciará el proceso de facturación y cobro de la tasa de seguridad y convivencia ciudadana a través de su sede electrónica para poder facilitar el acceso a los contribuyentes en Mora. Esta y otras noticias en nuestra Vuelta por el Valle. Ante el aumento en los casos de dengue y las lluvias que facilitan la formación de criaderos del zancudo transmisor en aguas estancadas, la unidad ejecutora de saneamiento del Valle del Cauca intensificó las acciones de vigilancia y el control en viviendas de la región. En caso de que se encuentre positivo estos sumideros o cajas de aguas lluvias, colocamos allí la herbicida para eliminar estos insectos y en esa fase larvaria y poder así interrumpir el ciclo del zancudo transmisor. Según el IDEAN y la CBC, Colombia entró a la segunda temporada de lluvias. El Valle del Cauca mantiene la alerta roja por inundaciones y posibles deslizamientos. El Consejo de Gestión del Riesgo recomendó declarar la calamidad pública para avanzar con un plan de acción en los municipios. Esta situación ayuda a que nosotros podamos intervenir inmediatamente con las necesidades que se ocurran en cada uno de los municipios. Avanza la segunda fase del programa Valle Bilingüe, cuyo objetivo es impulsar la profesionalización de los guías turísticos de la región en alianza con un reconocido centro cultural. Y esperamos llevarlos a todos hasta un nivel B2 de inglés, donde ellos puedan mejorar la calidad de la prestación del servicio de la guianza. Esta capacitación en el aprendizaje del idioma inglés beneficia a 97 guías del departamento.